Hay tres palabras que no debes olvidar para no moviste de algo. Arriba las manos. Era el intelectual de la familia. Sigo el camino porque no tiene misterio. Hago caso al loco y no al que tiene criterio. Soy corazón puro, hago el amor verdadero. Tus mentiras, mentiras son y no me las creo. Creo en mí, de nadie nada espero. Por eso siempre hago lo que quiero. Soy el de siempre. Chico rebelde, aventurero, pero sincero. Prefiero ser feliz y ser feliz espero. Y en la cuenta carecer de tener ceros. Soy más de sumar en alegría y felicidad. Por eso tengo cabreados a los banqueros. Libre navego en este mundo como un velero. Políticos es del plumero. Yo negro como la noche blanco, como la flor de un almendro. Soy la fuerza y el orgullo de los marineros. Tú la planta, yo el efecto invernadero. Yo la estrategia, tú el juego de tablero. La vida vuelta hasta como la piedra de un mechero. Hoy estás aquí, mañana en un estercolero. Recuerda hay muchas flores, pero también muchos floreros. El arte es el toro y no los toreros. Televisión machaca neuronas como un mortero. Prefiero el sonido de los pájaros. Veo a mi abuela cuando miro al cielo. Ya no tengo miedo a la muerte, así que no la espero. La mirada siempre al cielo. ¿De qué me sirve mirar al suelo? La vida son curvas rectas, llenas de trampas y señuelos. Esto va dedicado por los que están y por los que se fueron. Amor, ¿dónde estás? Que no te veo. 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 No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, Cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado?